Educación para la Paz Educare, educere significa sacar de dentro hacia afuera Y educere significa cuidar, proteger, nutrir Paz tiene una raíz latina que significa Pax con X Y el significado de esa palabra venía porque después de las guerras Había un periodo en el que había una calma, una tranquilidad, un pacto para no estar en guerra De ahí viene la palabra Pax Y hay otra palabra en sánscrito que es Shanti Que significa la paz está dentro de nosotros De todos esos trocitos que he estado exponiendo sobre el significado de esta frase Si los unimos al final quedaría lo siguiente Que educar para la paz es nutrir, cuidar y proteger al ser naciente Para extraer la semilla de la paz que hay en su interior Y que se manifieste en este mundo Hay un proverbio chino que creo que tiene que ver también con esto que estamos exponiendo Que dice lo siguiente Es decir, de dentro hacia afuera Como diría Gandhi No hay camino para la paz La paz es el camino Decía un experto Y a mí me llamó mucho la atención Que la paz no debería de ser un sustantivo Debería de ser un verbo Y deberíamos de conjugarlo No hay mejor espacio que una escuela Para conjugar Y jugar con la palabra paz Diríamos Yo paz Tu paz El paz Nosotros paz Vosotros paz Ellos paz Porque la paz es una acción La paz se crea día a día Es algo que tenemos que estar creando permanentemente Y en esa paz Y en esa paz En ese crear Estaremos entonces Regalando Abrazando Y construyendo Un mundo mejor ¿Cuáles son los territorios Para educar Para la paz? Tenemos el territorio de la familia Tenemos el territorio de la escuela Y tenemos el territorio De la sociedad Pues una vez que hemos definido los territorios Es importante e interesante En estos momentos que estamos viviendo Con el virus Con lo que está sucediendo con el COVID Porque está habiendo un acercamiento Entre estos territorios Está habiendo un diálogo amoroso Entre la familia La escuela La sociedad La sociedad y la escuela Y la familia Tú eres tres personas La que tú crees que eres Que tiene que ver con el cuerpo La que los demás piensan que eres Que tiene que ver con la mente Y lo que realmente tú eres Que tiene que ver con tu esencia Con tu aprendiz Con el alma En la escuela La trayectoria De los alumnos Se dividiría En tres septemios Uno Que va De cero a siete años En donde el niño Vive El mundo Como bueno El mundo Es bueno El segundo septemio Que va de siete a catorce El mundo es bello Y el tercer septemio Que es de los catorce A los veintiuno El mundo es sabio Recogiendo estas tres etapas Cómo educar Los valores de la paz Entonces estaría Dar ejemplo Y ahí me voy A la formación de los docentes E invito A que esos docentes Se comprometan Con su paz interior Luego estaría Otro valor Que sería El amor Y los cuidados En ese valor Quiero apuntar Que el amor Digamos Es la membrana Que todo Lo envuelve Este amor Según cuenta Y según dice Alex Rovira Tiene tres pilares Fundamentales El primer pilar Sería La voluntad De comprender La singularidad Del otro El segundo pilar Es cuidar Cuidar Es el mejor sinónimo De amar Cuidar Todo Lo que envuelve La atmósfera De lo que el niño Va a vivir Un aula Que sea Un espacio Protegido Amoroso Transparente Bello Y el tercer pilar Del amor Sería Inspirar Inspirarnos Tomar la vida Para recrearnos En ella Voy a definir Cuáles son Los valores Para mí Que ayudan A vivir La paz En el aula Tenemos Un primer valor Que sería La amabilidad Un segundo Que sería La amistad Amor A la naturaleza Amor A lo nuestro Amor Al esfuerzo Y el trabajo Conjunto Amor Filial O fraternal Amor Y comprensión Y autocontrol Ejemplos Sobre estos valores Amabilidad Cuando el niño Llega al aula El docente Puede tener Una sonrisa Puede invitarle A que entre A la clase Conocer su nombre Saber Algo de su familia De lo que sucede Todo eso serían Ejemplos De amabilidad En cuanto En cuanto al valor De la amistad Invitar A los niños A que recorran Ese camino Que fomenten La amistad Entre ellos Que ese círculo De amistades Lo abran Y que también Dentro del colegio Pueden ser Amigos Del jardinero Del cocinero De otros niños De otras clases Es decir Fomentar Esa amistad En ellos Seguimos con El amor A la naturaleza El ejemplo Que puedo poner Es que En las clases Tengamos En nuestra mesa De estaciones Tengamos una plantita Que podamos regarla Hablarla Cuidarla También el amor A la naturaleza Es invitar A los niños A que traigan A la clase Algún tipo De semilla Poder plantarla Y que Vivan Todo el proceso De Que pasa Esa semilla Hasta que Se hace plantita Y como esa plantita Puede llegar a florecer Está El valor De amar Lo nuestro Muy importante Que eduquemos A los niños Que la clase Es de todos Educar En el amor A lo nuestro Es educar En el jardín Común Es Educar En La cultura Del nosotros Y amar Eso Que todos Podemos Participar De ello Es Algo Muy importante Que nos lleva A la paz El otro valor Del que hablábamos Era el esfuerzo Y el trabajo Conjunto En la clase Tenemos que Fomentar Que los trabajos Se pueden hacer En grupo Y en ese grupo Y en ese conjunto Que cada uno Aporte lo mejor De sí mismo Al aportar Lo mejor De sí mismo Veremos Que eso Aumenta Porque todos Aportan Algo Otro de los valores Es el amor Filial Y fraternal Es muy importante Y es urgente Que trabajemos En la escuela De dónde vienen Esos niños Su árbol El amor Hacia sus padres Hacia sus ancestros Y así Poder proyectar Ese amor Hacia sus compañeros Me gustaría presentaros Un material Que sirve Para Ejercitar Todos estos valores Este material Es un libro Que se llama Manitos Y que son Ejercicios De sintergética Para niños En este libro Hay muchas actividades Y muchos ejercicios Que sirven Para que el niño Vaya Hacia sí mismo En su educación Tenga herramientas Para sacar Esa esencia Que es Digamos De alguna manera Que la educación Primaria Es encarnar Al niño En su vehículo Que es el cuerpo Que somos Seres de luz Que somos Seres en los que Hay energía En los que hay Información Y en los que Hay conciencia Por último Y para ir cerrando Todo el camino Recorrido Sobre educar Para la paz Si es necesario Mencionar Una de las facultades Que tiene el ser humano Que son Las emociones Las emociones Ya sabemos Que son una energía Y es importante Que en la escuela Se enseñe A los niños Que no hay emociones Buenas Malas Ni regulares Sino que las emociones Las podemos expectar Desde la luz Y las podemos expectar Desde la sombra Y que las podemos Gestionar Y sobre todo Que podemos Elegir Qué es Lo que Y cómo Queremos Vivir Esas emociones Y poniendo amor Abrazando A esas emociones Podemos llegar A nuestro territorio De paz También quería mencionar Que la paz Se educa A través De llevar Al niño Hacia El silencio Interno Para eso Tenemos también Ejercicios Que es Enseñarles A la meditación Para ir concluyendo Quiero cerrar Este espacio Con el siguiente Cuento Lo voy a leer Se llama La fábula Del colibrí Y comienza De la siguiente manera Había una vez Un incendio En el bosque Todos los animales Huían Despavoridos Solo Uno Un colibrí Hacía el camino Contrario Con el pico Tomaba agua De un lago Cercano Y la arrojaba Al fuego Un tatú Intrigado Por su proceder Le preguntó Colibrí ¿En realidad Crees Que puedes Apagar El incendio? El colibrí Le respondió Estoy seguro De no poder Apagar El incendio Solo Pero yo Hago Mi parte Realmente Es importante Para educar Para la paz Y para que haya paz En este mundo Que todos Nosotros Hagamos Nuestra parte Y finalmente También Quiero comentar Que es Muy importante Que las tres Comunidades Vuelvan A tener Un diálogo De amor Y de paz Me refiero Me refiero A la comunidad De los dioses A la comunidad De lo natural Y a la comunidad De los seres humanos Cuando esas tres Comunidades Hayan encontrado De nuevo Su diálogo Y por supuesto Ese conversar Hacia el amor Ahí Encontraremos El amor Y encontraremos La paz La paz Que necesita Nuestra tierra Cósmica